¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve haciendo en Sally y en Internet. Son pequeñas compras que, como les comenté en el video anterior de las compras de Arabella, como que fueron así como poquitas necesarias y unas por el ansia que me ganó. Pero bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno chicas, voy a comenzar por la parte de las compras de Sally Beauty Supply. Estas compras las hice la semana pasada. Quiero comentarles que, bueno, yo tengo un problema de... así como de acné. O sea, hasta la fecha todavía me salen granitos y cosas así. Tengo 23 años. No creo que sea algo como fuera de lo normal. Porque inclusive hay personas como ya mayores, o sea, señoras, que también siguen teniendo este problema a pesar de la edad. Creo que ese no es ningún problema. Y es cierto que a veces hay cosas que no podemos ocultar. Entonces, bueno, yo un poco en esa situación de ya no querer tanto lo de los granitos en mi piel. Estuve así como platicando en un en vivo con ustedes y una chica de Instagram que se llama Yagis Salazar me mandó un mensaje y me recomendó un producto que a ella le estaba funcionando. Y estoy hablando de este producto que se llama Trouble Skin Solution. Este lo venden en Sally y me dijo que el precio era como de ciento ochenta y tantos pesos. Efectivamente el producto cuesta ciento ochenta y seis pesos. Y básicamente es como óxido de zinc. Hay un producto que salió pero más caro, no recuerdo de qué marca, que es básicamente lo mismo y esta es como la versión económica. Se los muestro así porque para utilizarlo no se debe de mezclar el polvo con la solución líquida. Si ustedes quieren una reseña más a fondo de este producto, déjenme en los comentarios y pues yo lo voy a empezar a grabar, así a grabar cómo lo utilizo y cuáles son los resultados que me dan. Pero sí, o sea básicamente esa compra fue porque pues si para alguna ocasión que no necesite así como granos o así como empiecen a salir en la noche o cosas así, pues ya lo voy a utilizar. Estaba como dando las vueltas por Sally buscando el producto de Trouble Skin Solution y me encontré con una cosa hermosa de preciosa que fue esta cosita, que son unas pinzas para aplicar las pestañas postizas. Ustedes saben que a veces utilizamos estas pinzas normales como para sacar la ceja, para aplicar las pestañas. Yo no había tenido la oportunidad de conseguir específicamente unas pinzas para aplicar pestañas postizas, pero lo que sí es que yo tengo este empaque para las pestañas que son exactamente de la misma colección, que fue una, se supone que una colección especial, que es este estuche y ya se los había enseñado en otro video. Y de la misma línea son las brochas de ojos. Bueno, no sé si sean de la misma línea, pero se parecen un buen. Y entonces la verdad es que me gustó mucho porque es como un tono copper, o sea, es un rose gold, pero yo ya lo veo como más tono copper y me encantó. Así que dije, me lo voy a llevar. Y resulta que justo al lado de este producto estaban otros de estos productos de estuche de Lashes on Fleck, así se llama, bueno, así dice el empaque. Este producto yo lo compré hace unos 4 o 5 meses cuando compré las brochas. Yo les comenté que era como una edición especial. Entonces yo esperé no volver a encontrarlo. Y estaba muy contenta con este producto, pues porque había sido una muy buena compra. A mí me ha funcionado mucho. Si ustedes ven, aquí ya tengo pestañas. Aquí tengo pestañas también, pero nada más tenía uno. Entonces, la verdad, cuando lo vi dije, o sea, no que era una edición especial. Pero bueno, aquí tengo, de hecho, estas pestañas que traigo el día de hoy estaban acá. Por eso ahorita nada más hay dos pares. Y entonces había otros dos completamente nuevos. Y sentí un poco de rabia porque dije, me engañaron. Pero también sentí felicidad porque son muy buenos. Y en el acrílico se ven muy bonitos, así acomodados. Entonces me traje uno. Este me parece que me costó como 80 pesos, me parece. Pero me parece de las mejores inversiones de mi vida. Porque ahora que me voy a la luna de miel, pienso llevarme estos empaques que se ven súper bonitos. Y en los cuales puedes llevar varios pares de pestañas sin tener que llevar las cajitas que luego se aplastan y todo eso. Y bueno, pues voy ahora. Bueno, eso fue todo por la tienda de Sally Viru Supply. Una cosa que quiero comentarles para las personas que tengan monedero electrónico ahí en Sally. La verdad yo no sabía y sentí mucha tristeza porque se supone que el 30 de septiembre caducan todos los puntos. Y yo tenía alrededor de unos 500 puntos de las veces que había ido a comprar. Y me dio mucho coraje porque a mí primero me habían dicho que tenía como un año completo para agotar los puntos que tenía y ese año se hacía justo el 28 de noviembre. Y ahora que fui me dijeron que no, que era el 30 de septiembre. Entonces ya perdí todos mis puntos. Entonces pongan atención porque si no, de las compras que hagan, pues pierden los puntos y no se vale. Por cada 10 pesos es un punto. Entonces, bueno. Ahora voy con las compras de internet. Compré solamente dos cositas y es en la tienda de NC Cosmética. Ustedes ya con eso ya saben que compré, de verdad. Bueno, ustedes saben que Jacqueline Hernández sacó los productos nuevos de su línea de maquillaje. Anteriormente, el último que sacó fue la paleta de iluminadores. No la compré porque en ese momento, pues no se me hizo así como pagar 150 de envío nada más por una paleta. Entonces dije, no, me voy a esperar a que saque algo más. Y entonces ya compro las dos cosas. Y es que ella en su página de Instagram siempre como que está mandando cositas. De hecho, ahorita ya va a sacar otra cosa. Creo que es un labial y me parece que son pestañas, pero no estoy muy segura. Entonces dije, no, definitivamente me voy a esperar. Sí sacó otra cosa y sacó la nueva paleta de sombras. Entonces una vez que la sacó, dije, es el momento. Hablé con mi novio, le dije, tengo muchas ganas de probarla porque está muy buena, porque es mexicana, porque esto y el otro y el empaque y todo eso. Entonces mi novio dije, está bien, cómprala. Y este... Y pues me la pedí. Corrí con mucha suerte porque en la página de Jerez, la página no, el producto de los iluminadores está agotado. Entonces, aún a pesar de eso, mandé el mensaje y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la paleta de iluminadores está agotada. Y dije, no, lo puedo creer. O sea, entonces me dijeron, bueno, sí, puedes hacer el depósito de la paleta de sombras y cuando me llegue la paleta de iluminadores, ya me haces el depósito y ya te lo mando. Yo estaba consciente de que ese periodo podía ser una semana o meses, literalmente. Entonces, bueno, yo le dije que estaba bien y resulta que como a los dos días me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, ¿qué crees? Apareció una paleta de iluminadores. ¿La quieres? Y yo dije, sí, sí la quiero. Entonces, ya, la pagué. Cada una me costó, una me costó en 560, que creo que fue la paleta de sombras, que es esta de aquí. Y la paleta de iluminadores me costó 550. O sea, la verdad es que está súper bien el precio. En verdad está súper bien. Yo ya le subí el video de los productos, de qué tal me pareció. Está impresionante la pigmentación, la facilidad en la que se difuminan las sombras. Todo está espectacular. No me arrepiento de haberlo comprado. De ahí ya hubo un problema con el envío, con la paquetería más bien. O sea, no fue problema de la tienda, sino de la paquetería. Pero la chica siempre estuvo súper al pendiente de mi paquete hasta el momento en el que me llegó. Entonces, pues sí, son estas cositas. No sé si ustedes vean primero el video de la paleta, las paletas, o si vean primero este video. Pero creo que van a ver primero el video de las paletas. Igual no sé. El único problema que tengo en serio con estos productos es que esta funda es blanca. O sea, blanca. Blanca. ¿En serio? ¿En serio es blanca? O sea... Es maquillaje. Maquillaje. Se mancha. O sea, tan solo en el... Si tienes, por ejemplo, algún residuo de algo, con el simple hecho de tocarla, se mancha. Por ejemplo, ahorita ya estoy viendo aquí que tiene como unos rayoncitos, unas cositas que... Que se ve que son de mismos productos que tengo aquí. Solo por eso se mancha. Eso no me gusta nada, porque si bien es que ocupas esto precisamente para proteger, pero pues tampoco la pones blanca. Bueno, o sea... O sea, se ve muy bonita, pero eso no me gusta. Entonces, pues sí chicas, si ustedes quieren comprar los productos, miren, ellos son la única tienda en México autorizada oficialmente por Jackie para vender los productos. Inclusive en su Instagram ella dice eso, o sea, varios comentarios de en dónde la podemos conseguir y ella dice en NC Cosmética. Entonces, ahí fue donde yo la conseguí y además de que están súper bien los precios, porque en otras tiendas, así como que no están autorizadas para vender estos productos, también los venden, pero están muy elevados los precios. Entonces, siempre tienes como que esa seguridad de que ella respalda a esa tienda para que tu producto llegue bien hasta tu casa. Entonces, sí compré estas dos cositas, siempre que, bueno, la primera vez igual que Jackie sacó sus labiales, yo me puse en contacto también con esta página y no hubo ningún problema. Yo les recomiendo que ahí compren, si van a comprar algo de Jacqueline o de Jane's, lo compren ahí. Entonces, pues sí, esas fueron las compras que estuve haciendo, ya saben que son como pequeñas, pero se las comparto por si es que a ustedes les interesa conseguir algo de lo que yo compré. Y bueno, pues espero que el video les haya gustado, que les sea de utilidad y cuéntenme si ustedes han probado el Double, el Trouble Skin Solution de la marca, creo que se llama Acasi. Cómo les ha ido, si quieren la reseña, si quieren reseña de algún otro producto de los que les mostré. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!